¡Suscríbete al canal! Le dimos la pilota al Pipi, por su... Si no vi, dice la rodilla, le importó un carajo, cambió Se fue hasta la última línea y echó un centro al área Y ahí apareció Xilioti, que nunca en boca va a una Pero gracias a esas curvas se la puso en la cabeza Y se la metió hasta el fondo Y ahí les dije, cabrón La pejadura yo tengo y adentro la tenés Y la pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro Y la gente de Boedo se levantó de su asiento Coriaban todo su nombre El nombre del Pipi Romagnoli Que después hizo un golazo De tiro libre y chanfle A ver, ¿es bien?